Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. Una vez que quedó libre, se radicó en Los Ángeles, donde se dedicó de lleno al boxeo. Noqueador de manos pesadas, tuvo su pelea estelar ante el ex campeón mundial pesado Ken Norton en Las Vegas, allá por 1976, perdiendo antes del límite en 5 asaltos. Hizo algunas peleas más, una de ellas en Argentina, frente a Juan Antonio Musladino en Florencio Varela. A la postre, su única presentación en el país. Fue convocado por Stallone para otra película de la saga, esta vez como empleado del restaurante Balboa. Pedro Lovel se retiró en 1977, pero sin dudas dejó su marca en el boxeo y en el cine.